Miro mis manos y me pregunto en qué las voy a usar Si tengo el tiempo y todo el cielo, tengo que imaginar Miro mis piernas y me pregunto dónde me llevarán Si tengo sueños y todo el suelo, hoy debo despegar Miro y pienso y me enriedo, pero encuentro mi lugar Si regreso y me pierdo, siempre encuentro mi lugar Miro al hombre y me pregunto si se preguntará Por el misterio de la alegría o de la soledad Miro y pienso y me enriedo, pero encuentro mi lugar Si regreso y me pierdo, siempre encuentro mi lugar Miro hacia adentro y me pregunto por la felicidad Tengo la vida y a los que quiero basta saber mirar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.